¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar con ustedes esta mañana. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, hoy les traje una efeméride. ¿El concurso lo decís después? Lo dejamos al final, sí, sí, lo dejamos picando y después lo vamos a presentar. Anduvo muy bien el concurso anterior, la gente quedó muy entusiasta, han participado mucho, muchos me escribieron después, a ver si habían respondido bien, ¿no? Querían chequear. Así que bueno, fue una muy buena experiencia. Hoy te traigo una efeméride porque mañana, 6 de septiembre, se va a cumplir un nuevo aniversario de la creación de Mercedes Benz Argentina. Esto fue en 1951, o sea que es una empresa que tiene ya más de 70 años de presencia ininterrumpida en nuestro país. Como hemos hablado en otras oportunidades, uno se pregunta, ¿cómo puede llegar tan temprano una empresa de esta magnitud a nuestro país, que recién empezaba con un proceso de... Pero aparte uno piensa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en un periodo bastante complicado para Alemania, ¿no? Claro, exacto. La empresa alemana, y bueno, sin embargo, apostando, tal vez justamente fue uno de los motivos por los cuales... Exactamente, claro, claro. Estos procesos se dan por circunstancias que se dan en un momento particular, ¿no? Lo que vos bien decías recién, Alemania devastada después de la Segunda Guerra Mundial, con muchas de sus ciudades destruidas, inclusive la propia planta de Mercedes Benz en Stuttgart fue alcanzada por los bombardeos, ¿no? O sea que necesitaba rápidamente recuperarse y para eso era muy importante vender productos al exterior o expandirse fuera del propio territorio. ¿Qué necesitaba Argentina? Industrializarse, ¿no? Estaba bajo un proceso de sustitución de importaciones, al cual hemos hablado cuando desarrollamos otras historias. Teníamos un parque automotor viejo y reducido, sobre todo en lo que tenía que ver con camiones. Había apenas para el año 50, 51, 230.000 camiones, muy poco para lo que el país necesitaba. Y entonces, estos eran los factores que se estaban dando, que de algún modo eran los que van a permitir la amalgama que viene después. ¿Y quién hace el nexo entre todo esto? Bueno, acá hay que hablar de un empresario muy joven en ese momento, Jorge Antonio, que tenía vínculos con el gobierno de Perón, y que él estaba en el negocio de la importación de autos. Importaba autos de General Motors y estaba asociado con gente que importaba Mercedes-Benz, con ahí Remastro, que era recién la publicidad que veíamos. Entonces, él trata de, para impulsar este proceso de industrialización, sobre todo con la parte automotriz, la idea era, bueno, primero voy a intentar seducir a General Motors para que venga y fabrique de verdad. Porque General Motors tenía plantas de montaje en Barracas y en San Martín, pero eran fábricas integradas, ¿no? Para eso, ¿qué hace? Hace una compra importante, 5.000 autos, 4.500 Chevrolet, 500 Pontiac. Hay que pensar en eso, en ese contexto, en esa época. Exactamente, no era fácil, no había muchos recursos para poder importar, había muchas dificultades. ¿Y cuál era la idea? Bueno, yo te compro esta cantidad de autos, pero vos venís a la Argentina, ¿qué necesitamos? Bueno, entonces, viaja a Estados Unidos, se entrevista con directivo de General Motors y le dicen, no nos interesa abrir una fábrica en la Argentina, por ahí lo hacemos dentro de 50 años, lo invitaron a recorrer las fábricas y nada más. Pero él tenía un plan B, porque era el plan B, ir a Alemania. Tenía un contacto con el representante de Mercedes-Benz en Sudamérica, que de algún modo hace el puente y él viaja a Stuttgart y ahí se encuentra con esta realidad que es... Un panorama complicado, ¿no? Absolutamente distinto, ¿no? Estados Unidos estaba produciendo 8 millones de autos por año y Mercedes-Benz recién arrancaba, ¿no? Después de lo que le había pasado al país. Sí, y tenía la fábrica bombardeada. Exactamente. Entonces, se encuentra con el... Allá lo esperaba, fíjate la importancia que Mercedes le daba a esta posibilidad, con el director general, Wilhelm Haspel, se ponen a hablar. Y Haspel le dice, bueno, nosotros tenemos un auto para ustedes, es un auto con motor diésel que salió hace poquito y creemos que va a andar muy bien en Argentina. Y Antonio, un poco para impresionarlo, le dice, autos no, necesitamos camiones. ¿Y cuántos necesitamos? Dos millones, les dice. Bueno. Impactar. Para impactarlo. Entonces Haspel dice, bueno, si ustedes nos hacen una compra, yo me comprometo a que Argentina va a tener la primera fábrica Mercedes-Benz fuera de Alemania, ¿no? O sea que es un título bastante importante, ¿no? Y terminó sucediendo eso. Y terminó sucediendo. O sea, la primera fábrica de Mercedes-Benz fuera de Alemania fuera de Argentina, igual que Ford. Exactamente, estas son las cosas que sorprenden, ¿no? Cuando uno repasa nuestra historia automotriz y vemos cómo estas grandes marcas estuvieron acá mucho antes que en otro lado. Por eso siempre el contexto histórico ayuda a entender cómo se dan estos procesos, ¿no? Y aparte hay un momento en donde se estaba empezando a escribir la historia de Fangio, por ejemplo, y después termina teniendo el bien con Mercedes. Exactamente, cuando nace la Fórmula 1 con esta denominación, ¿no? Y el equipo de Mercedes va a tener un protagonismo realmente destacado, ¿no? Por lo tanto, se va a crear Mercedes-Benz Argentina, 6 de septiembre del 51. Antonio es una compra importante de 2.500 Mercedes-Benz 170, que por ahí la gente más grande recordará que le decían los hormigas negras, ¿no? Porque la mayoría de esos vehículos se utilizaron para taxis, ¿no? Tanto en Buenos Aires como en este que estamos viendo acá. Que era lo que Mercedes quería venderle primero a Antonio. Parece más un escarabajo que una hormiga. Él apostaba... Pero tenía la ventaja del motor diésel, ¿no? Que lo hacía muy económico y que permitía entonces que, sobre todo, los quienes trabajaban con el auto lograran un buen rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, se hace finalmente este acuerdo. Pensemos que Alemania estaba controlada todavía por los países vencedores, ¿no? Los aliados. Y para que se erradicara la fábrica en nuestro país había que mandar maquinaria. Bueno, todo eso requería de aprobaciones, de funcionarios, aliados y demás. Pero se pudo ir logrando. Y así es que se va a construir una primera planta de montaje en la localidad de San Martín, cerca de donde está el policlínico. Y para el año 1952 ya está operativa. Ya empieza a haber montaje de Mercedes-Benz, vehículos Mercedes-Benz en la Argentina. Acá estamos viendo una hormiga negra ya trabajando como taxi. En la época los taxis todavía no eran, como los conocemos hoy, por lo menos en Buenos Aires, negros y amarillos, ¿no? Pero qué lindo, ¿eh? Qué lindo auto. Sí. Y digamos, este auto es el que... Este auto lindo hoy, ese. Sí. Un verdadero clásico. Es el que Mercedes va a construir una imagen de robustez en lo que son los autos de pasajeros con motor diésel, sobre todo, a partir de lo que va a generar el 170 y las posteriores evoluciones que va a tener el modelo, ¿no? Así que en el 52 comienza a montarse los primeros vehículos, acá estamos viendo también, que en realidad se hacían con la modalidad CKD, ¿no? CKD es una sigla que significa completamente desarmado. Acá, en el mejor de los casos, se le agrada muy poquito contenido nacional, alguna cubierta, cámaras, no mucho más. Y comienza también con la fabricación, o montaje, mejor dicho, de camiones, camiones en la línea L3500 y L4500. Eso hace referencia a las capacidades de carga, ¿no? Tres toneladas y media, cuatro toneladas y media, ¿no? Así que, bueno, estos son los primeros pasos de la marca alemana en nuestro país. Sí, y después, bueno, viene un poquito después la sede de la Avenida Libertador. Claro, se va dando un proceso muy importante. Hay que tener en cuenta que estas negociaciones que se fueron dando, participaron las autoridades más importantes de Alemania a la época, ¿no? El ministro de Economía, que se llamaba Ludwig Erhard, que después fue canciller y cuando se inaugura la sede del Libertador, que en Mercedes estuvo muchísimos años, viene especialmente el canciller de Alemania a participar de la reunión, ¿no? Jorge Antonio había sido nombrado como primer presidente, obviamente, por sus gestiones. Y poquito antes de la inauguración de esta sede, Mercedes va a comprar unos terrenos en González, Catán, y comienza la construcción de la planta industrial que todavía hoy posee, donde siguen fabricándose. Acá estamos viendo lo que era esta planta en la primera mitad de los años 50 y que tiempo después, al estar operativa, se van incorporando nuevos modelos, los camiones 6.600, 5.400 y los colectivos L.O. 3.500, que, bueno, Mercedes después se va a imponer con el paso del tiempo, particularmente en el rubro de colectivo, ¿no?, transporte público de pasajeros, hasta ser casi una marca monopólica durante, cuasi monopólica. Sí, hasta hoy en día. Claro, exactamente, pero tuvo un predominio realmente notable, que de eso seguramente hablaremos en otra oportunidad, ¿no? Pero, digamos, eso va a ser logrado fundamentalmente a partir de lo que es esta experiencia de la creación de la compañía y la construcción de la planta industrial. Bueno, y como suele pasar en la Argentina, bueno, todo este proceso no duró muchos años, ¿no? Muy poco tiempo, muy poco tiempo, diríamos que pasaron cosas, ¿no? Qué raro, ¿no? Que tiempo después, bueno, en el año 55 se produjo el golpe de Estado, el gobierno de Perón es derrocado, ¿no? Y entonces una de las medidas que toma la revolución libertadora es a un grupo de empresas acusadas de casos de corrupción y demás son intervenidas, bueno, Mercedes Benz cayó dentro de la volteada, por decirlo en un lenguaje así corriente. Y entonces todos estos planes que tenía la empresa de expansión de, por ejemplo, el contenido nacional, que ya había llegado, por ejemplo, por entonces a construirse los chasis en Argentina, ejes delanteros y traseros, parte del sistema de transmisión, faltaba motorización y carrocería. Se iba en ese paso, se produjo el golpe, se cierra la planta de San Martín, se cierra la planta de González Catán y la empresa queda durante tres años prácticamente inactiva hasta que después, bueno, con la llegada del gobierno de Frondizi, eso se va a reactivar y comenzará una etapa diferente de Mercedes que continúa hasta la actualidad. Sí, y hoy, digamos, acá, digamos, como que es más fuerte el tema de camiones y, ¿no?, los utilitarios. Sí, sí, hoy, digamos, se hizo muy fuerte con el Sprinter, que es de algún modo el caballito de batalla de Mercedes que empezó a fabricar también, comenzó a fabricar en los años 90, tiene más de 350.000 unidades, se ha exportado, se exporta, inclusive se ha exportado a Estados Unidos, o sea que en un momento pasó a ser el vehículo más importante y destacado. Acá estábamos viendo algunos variantes del Mercedes 170, por ejemplo, estas versiones furgón o rural, estos venían con el chasis sin carrozar y acá en Argentina, con la capacidad que tenían nuestros carroceros, bueno, les daban distinto tipo de interpretaciones, ¿no?, distintas funciones rurales, furgones cerrados, furgones vidriados, etcétera. Cada uno le ponía su sello. Según su necesidad, ¿no? Cuando se produjo el cierre de esta etapa, se llegaron a montar más de 7.500 Mercedes 170 de todas las variantes, 4.200 camiones y 350 chasis de colectivo. Y viene una producción importante que, lamentablemente, fue interrumpida así violentamente por estas cuestiones políticas que tanto han afectado nuestra historia en general. Tiene que haber varios de esos autos, ¿no?, en la actividad. Ah, sí, 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 hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Autos que, aparte, te dan para cuidarlos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Para mimarlos son autos que tienen, digamos, el valor histórico son los primeros Mercedes que se montaron, por lo menos en el país. Bueno, y vinculábamos hace un rato también el tema con Fangio, ¿no?, que es inevitable. Claro, claro. Digamos, Fangio va a lograr dos de sus campeonatos, el de 1954 y 1957, justamente, perdón, el de 1955, corriendo con la marca, ¿no?, con lo que fueron los W196 más conocidos como flecha de plata. Y acá nace este vínculo tan fuerte, ¿sí?, entre Mercedes-Benz, Fangio... Que perduró hasta que falleció Fangio, ¿no? Claro, Fangio llegó a ser presidente honorario. Y vos fijate una curiosidad que nos trae a la actualidad, con la Pinto corre con un auto que tiene un motor Mercedes, ¿no? Claro, es verdad. O sea que todavía podemos ver cómo hay varios hilos que siguen uniendo a Mercedes, no solo con... Pero Toto Wolff lo quería a Mick Schumacher, ¿no? Bueno, así que fíjate la vigencia, ¿no?, en todos los aspectos de esta empresa con la historia de nuestro país. Bueno, muy interesante, ¿no?, parte de la historia argentina y, bueno, una marca muy fuerte que la sigue también escribiendo en el día de hoy. ¿Vamos al concurso, te parece? Vamos al nuevo concurso Motor Libros. Acá estamos con este libro, es un libro de mi autoría, ¿sí? Ahí está, Constructores y Diseñadores del Automovilismo Argentino. Son cinco biografías, acá estamos viendo Berta Pronelo, Tulio Crespi, Pedro Campo, Alen Baudena. Qué bueno, ¿eh? Contamos, bueno, cuáles han sido sus trabajos en el campo del automovilismo argentino, bueno, sus historias personales y, obviamente, los vehículos que han participado en casi todas las categorías del automovilismo argentino y también algunos casos del exterior. Y tiene el prólogo de Horacio Pagani. Con prólogo nada menos que de Horacio Pagani, sí. Bárbaro, a mí me encanta la historia de gente, para que aquellos que tal vez no lo tengan tan presente, obviamente, a Berta seguramente, la mayoría sí. Y al resto, gente súper importante, súper capaz que hicieron cosas increíbles en la Argentina. Y muchos de ellos la siguen haciendo, ¿no? Y siguen estando activos. Crespi está activo, Pronelo hace poquito. Fue homenajeado hace poquito. Fue homenajeado por la legislatura. Berta siempre, si bien está retirado, digamos, de meter mano en los fierros, pero siempre es un lugarcito. Y Pedro Campos también está. Pedro también. Y lamentablemente a León Badona lo hemos perdido hace muy poco, ¿no? Pero estuvo activo hasta sus últimos días. Me acuerdo de haber ido a hacer una entrevista hace unos años y estaban restaurando una cupecita que había corrido Pairetti. Sí. Y estaba laburando Baudena en la cupecita, con el martillito, golpeando, ¿te acordás cómo laburaba en la chapa? Con los golpecitos en la chapa y estaba él haciendo ese laburo, ¿no? Para un coleccionista. La verdad que impresionante, una pasión, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, como en el concurso anterior, para llevarse el libro constructores y diseñadores me tienen que hacer, me tienen que responder una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? No se la vamos a hacer tan fácil. Esta que venga más complicada está buena. Esta que venga más complicada, bueno. Los han destacado en el automovilismo deportivo. Hubo uno que diseñó un camión. ¿Uno de ellos? Uno de ellos diseñó un camión. Me tienen que decir quién es y cuál es el nombre, la marca del camión, ¿no? Mira vos. Van a tener que investigar para que algunos lo sepan. Yo me puedo imaginar, pero no lo sé. Bueno. Me tienen que responder autohistoria.gmail.com y el último jueves de septiembre haremos un sorteo con todos aquellos que hayan respondido correctamente. Sí, que digan quién y aporte algún dato, ¿no? No solamente, no es adivinar quién. No, 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 no. Acá van a tener que estudiar un poquito, estudiar. Bueno, por ahí alguno que tenga el libro lo va a poder asesorar a algún otro para que responda. Así que, bueno, y estaremos haciendo el sorteo de este nuevo motor libro con estos protagonistas realmente muy... Creo que son indiscutibles. No puede haber otro juego de historia. No, no, no. Esto es espectacular. Me encanta. La historia de estos tipos es terrible. Así que, bueno. Bueno, pero después plazo de sorteo después, más adelante, ¿lo damos o ya querés poner una fecha? No, no, sí, va a ser el último jueves de septiembre. El último jueves de septiembre. Tienen todo septiembre para poder participar. Así que, bueno, en autohistoria.gmail.com espero las respuestas. Exclusivamente ahí, ¿eh? No escriban acá en el chat ni nos escriban por otros medios. Autohistoria.gmail.com para participar. Como dicen los chicos, no se vale. Me escriban correctamente los nombres, ¿no? De quién fue el que diseñó el nombre del vehículo. Bueno, dale. Me parece bárbaro, ¿no? Agradecemos a Motor Libros. Invitamos a conocer su catálogo de motorlibros.com y estamos atentos a las respuestas. Olimino作 leurs medios de asesorios. Agradecemos a todos loskh Mostapes. Olimino restaurmentioned. Olimino作夫. ¿Qué colony quantity? Esperamos el anhel bona fide muy déguardo que dos reinos Owens. Simple. Vivín enorme silencio. Po casi to www entre.